... Primero, gracias por el espacio que nos brindan. Estamos muy contentos de poder volver a las clases presenciales después de haber tenido un año largo de clases virtuales. Y bueno, estamos planificando el año junto con los chicos, con los profes y esperando poder presentar nuestro primer concierto, nuestros primeros actos. Hablando justamente de eso, planes específicos y la idea es mostrarle a la comunidad cómo trabaja. Sí, nosotros proyectamos un par de conciertos durante el año. Obviamente hay que esperar a ver cuáles son los protocolos y si nos permiten tocar. No obstante, nosotros seguimos trabajando ahora con un concierto en homenaje a Abel Pintos. Estamos haciendo unos temitas con los chicos, algo instrumental y también estamos buscando algunas voces para que nos ayuden a interpretarlos. ¿Cuál es la consigna de esta banda? ¿Simplemente apostar a la música con gente que conoce o es apto para todos? Casualmente, hoy conversaba con una mamá que vino a escribir a una de las niñas que no sabe música y me manifestaba que también ella estaba interesada en unirse a la banda. Y bien, pues, nosotros estamos abiertos a todos los que quieran aprender. Aceptamos gente que ya sabe, que conoce de música y para quien no sabe, estamos dispuestos a enseñarles de cero. ¿El músico nace o se hace? Yo creo que uno nace con la pasión por la música y quizá no se dedica, pero en algún momento siempre investiga algo, o guitarra o algún otro instrumento. Pero sí, particularmente yo creo que nace con el sentir de la música y, bueno, después se instruye. ¿Cómo está compuesta la banda actualmente? ¿Con qué estilos? ¿Cuál es la particularidad que ustedes tienen? Bueno, la banda, nuestra banda de acá del Tío está compuesta por 15 alumnos más o menos, entre chicos que tocan y chicos que no. Y el cuerpo de profesores somos tres actualmente. Y hacemos un poco de todo, actos protocolares en donde hacemos marchas y también hacemos temitas populares. Ahora estamos viendo a algunos sinfónicos y otros populares, dependiendo también del concierto que queramos organizar durante el año. Profesor, para quienes quieran incorporarse a la banda, días de ensayos, ¿y cuál es el modo para poder llegar a ustedes? Bien, nosotros estamos acá actualmente en el CTC, al menos por ahora, los días miércoles y jueves, de 18.30 aproximadamente a 20.30, dependiendo también de los horarios de los alumnos, si trabajan o si tienen actividades fuera de la banda. ¿Cuánto tiempo lleva usted en la música para llegar acá? Y yo empecé a estudiar música formalmente a los 16 años en la banda municipal de Arroyito. Ya había tocado otros instrumentos antes. Bien, estudié en Arroyito mucho tiempo y después me fui a estudiar en el conservatorio en Córdoba. ¿Inscripciones abiertas todo el año? ¿Inscripciones abiertas? Sí, yo particularmente permito que los chicos se inscriban durante todo el año, porque nosotros finalizamos el año lectivo casi a finales de año, pero igual tenemos un seguimiento con los alumnos en vacaciones, para no perder el nexo y que ellos no pierdan el contacto con la música. Y eso nos facilita al año siguiente poder empezar de una manera más práctica con conceptos a sabios. ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!